Música Identificar y diagnosticar de la mejor manera posible los diferentes escenarios de una urgencia médica es todo un reto para cualquier profesional o técnico en salud. Música En el Diplomado de Urgencias Médicas contarás con docentes médicos especialistas altamente capacitados con amplia trayectoria de campo y años de experiencia como instructores. Acceso 24-7 a nuestra plataforma virtual para que puedas aprender a tu propio ritmo y en tu mejor horario. Certificación inmediata con dos años de validez nacional ante cualquier entidad prestadora de servicios en salud. Más un curso gratis adicional a escoger entre seis opciones de nuestra oferta académica. Música Certifícate en el Diplomado de Urgencias Médicas y eleva tu perfil técnico o profesional al siguiente nivel. Haz clic y capacítate con él. Música Música